¿Qué es eso que él pintó ahí? Esa va a ser la primera pregunta. Es un punto de vista. ¿Puedo ir a la pétrole en el barrio? Si no, aquí está el barrio. ¿Qué es el barrio? 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 Mi mujer y el cuñón le dijeron a mi suegro lo que yo hacía Y él dijo que es una mentira, que eso es lo que gusta Y yo tuve que mandar un video para él Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo